Pero también le preguntamos a diputados federales, a diputados estatales, a presidentes municipales y aquí un fragmento de algunas de estas opiniones en torno a este posicionamiento de la iniciativa privada y de las universidades. Yo diría que me sorprende un poco el que a estas alturas se unan y lancen este manifiesto cuando es claro, y yo lo he dicho en distintos momentos, que la inseguridad empezó a, digamos, a vulnerarse de manera importante a partir de 2014. Hoy en día vamos a tener que entrar todos, esperemos que los estados, municipios, gobierno federal y todos a resolver un problema, digamos, que es un problema nacional desde luego, pero que en Puebla empeoró a raíz de una responsabilidad del Estado. Entonces en este caso nosotros haremos nuestra parte en el legislativo, claro que iremos tomando medidas, pero estos son temas fundamentalmente de operación territorial. Todos estamos preocupados por lo mismo, entonces es un tema que al final todos tenemos que intervenir para poder solucionarlo. El desplegado pues ya lo revisé y como tal pues es un posicionamiento bastante certero. Al final, como te comento, todos estamos preocupados por lo mismo y pues aquí hay voz de todo, voz de todo y lo que necesitamos es que la gente también se levante para que podamos tener críticas de todos lados. Me parece muy bien porque es una demanda que sentimos todas y todos los habitantes, no solamente de Puebla, sino de todo el país. Saben que en el caso del municipio de Puebla, de todas las acciones que vienen del pliego son acciones que estamos haciendo desde el día uno. Algunas de ellas se vienen haciendo inclusive desde la administración pasada. Digo, tarda un poco más y eso es una realidad también en notarse los cambios de manera significativa. El valor que tiene este documento radica no en el diagnóstico, ese lo sufrimos usted y yo día a día. La parte más certera, la más importante de este documento es que a cada uno se le asigna una tarea que no se saca de la manga, es la tarea que cada quien tiene que ejecutar. Pero al final del día, lo que se dice en este documento es que si no jalamos parejo todos, incluyéndonos a nosotros, a los ciudadanos, con ese cambio de actitud, difícilmente podremos hacer frente a un fenómeno lacerante, a un fenómeno que nos está golpeando de manera dura. Y no sé si sea desde hace cuatro años, como decía Fernando Manzanilla, o sea menos tiempo, o sea más tiempo, es un fenómeno que nos está lacerando donde buscar a esta hora culpables, responsables del pasado, sale sobrando. En este momento lo que tenemos que hacer es entrarle parejo, porque de otra manera simplemente las consecuencias las estamos viviendo a diario. Usted, su familia, sus hijos, mi familia, la sociedad poblana en términos generales. ¿Quiere leer el documento completo? Creo que vale muchísimo la pena. Está en nuestra página de Facebook o en nuestra página de Twitter en Facebook, en la cuenta Juan Carlos Valerio, a través de Twitter, arroba jcarlos-valerio.